En la iglesia de los Capuchinos, en Rubigo, Italia, el Viacrucis tiene una escena inconclusa. Es la decimoprimera estación, se representa la crucifixión de Jesús. Faltan los clavos en las manos del crucificado. A los visitantes que lo advierten y preguntan el motivo de la falta de clavos, el guía les explica lo siguiente. Se cuenta que el artista José Milani estaba trabajando en esta escena del Viacrucis. Prácticamente estaba terminado, faltaban apenas unos pequeños retoques. En cierto momento tuvo que salir y dejó abierta la puerta del taller. ¿Cuándo regresó? ¿Saben a quién encontró encima del crucificado? A su propio hijo, de pocos años de edad, ocupado laboriosamente en arrancar los clavos de Jesús. Su padre, conmovido con esta escena, no tuvo el valor de volver a colocar los clavos. Y así quedó hasta hoy. Revestíos, pues, como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos mutuamente, si alguno tiene queja contra otro. Como el Señor os perdonó, perdonaos también vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Arrancar los clavos de Jesús significa desagraviar su corazón, rezar por la conversión nuestra y de los demás, hacer penitencia. Arrancar los clavos de Jesús significa también aliviar el peso de nuestro hermano, la carga con las personas, disminuir su dolor. Sería muy bueno que hoy intentemos arrancar los clavos de los hermanos crucificados. Soy Mauricio Castro, de Comunidad Católica Virtual. Paz y bien. Comunidad Católica Virtual. Beato Carlo Acutis, ruega por nosotros.